Te voy a enseñar el nuevo mapa de Ice Age Ice Caramba, un Ice Age 2.0 Especializado en deslizarte como si fuera esto Super Light Y es que mientras jugamos este mapita Te voy a intentar enseñar algunos protips Como ves, es un mapa para deslizarte por el hielo Empezamos en esta zona Que seguro recordarás de Ice Age Por estas rampitas donde caen bolas de nieve El primer protip que seguro que te sabes es este de aquí Y te vas a poder deslizar muy muy rápido A raíz de aquí ya solo toca caer Pero oye, ¿qué harías tú para ir más rápido que nadie? Pues sobre todo, coger las diferentes rampitas para llegar ¡No! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque lo que viene siendo protips Protips en este mapa No vamos a encontrar muchos Eso sí, voy a poner a prueba la pelota Y por supuesto, puedes apuntarte El que te he enseñado del principio Oye, ¿qué está pasando? Ya empezamos con mi suerte en Stamble Guys Ya empezamos con mi suerte en Stamble Guys Y es que aquí tienes que hacer un saltito No, no, no Tienes que hacer un saltito Ahí, ahí Necesitas que haga eso el personaje Que haga una plancha Para ello te recomiendo Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dejaste de evidencias, Stamble? Ahí Tienes que hacer ¡No! Tienes que hacer un saltito para... No puede ser No puede ser Para que tu personaje se pueda deslizar con mucha velocidad Y es que protips no vas a poder encontrar Lo único, elegir bien el camino Y sobre todo, no chocarte Pero si utilizas la pelota Como ves, tampoco vas a coger mucha velocidad Pero bueno, vamos a estar probando Para ver qué pasa He jugado varias partidas Y he recortado la parte del final Para que te des cuenta Puedes ir por este lateral Pero si utilizas la pelota Lo más probable es que pierdas el control Del jugador Haciendo que te choques con estas barreras Que impedirán que llegues rápidamente Al llegar a línea de meta Verás que hay algo que te está empujando Para que clasifiques a la nueva línea de meta Que la verdad También se le está yendo la olla Como ves, utilizar la pelota Al principio del mapa Es mala opción Incluso utilizarlo Por estos muros laterales Es mucho mejor Utilizarlo por el interior Para así coger toda la inercia Si no te sabes Los protips del principio Puedes utilizar pelota Si la tienes Para salir disparado Y así ir cogiendo velocidad Es importante Estas dos rampitas Que ves Ir hacia el medio Para mi Es el camino Más corto Y por supuesto Si quieres utilizar la pelota Debes utilizarlo En este punto del mapa Cuando estás entrando En el cañón Para poder Clasificarte Esta sería La percel run Que deberías hacer Para lograr Llegar el primero Ya antes que nadie Por último Te voy a enseñar La habilidad Y la experiencia Que he conseguido Jugando muchas veces Este mapa Y que deberías hacer Para lograr la percel run Deberíamos salir Con un doble salto Y por supuesto Evitar Que nos golpeen Las bolas De nieve Aquí El protip Sería de loco Si logras hacerlo De esta forma Y si no Utilizar la pelota En su lugar Haces un doble salto Para pillar Velocidad Inercia Y logras conseguir Todos estos nitros Para seguir Utilizar La pelota Y lograr Clasificarte Y llegar Hasta el espacio Let's go Si quieres más truquitos Y por supuesto Más novedades Suscríbete Dale un buen like Y nos vemos En el siguiente Hasta otra